¡Los cargos, señor! ¡Quiero volver a oírlos! ¿Mi lord? El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Amboni realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando siete pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea y de ascendencia heterogénea, de padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrón de sos. ¡Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana! Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dinosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Reed, Amboni y tú, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido, y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! ¡Sacadlas de aquí! ¿Tu nombre, idiota? Kenmore Conway. Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las Indias Occidentales. Se llame como se llame. Te toca asegurarte de que sufras sin llegar a un pirata. Alegáramos, órdenes del gobernador. Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies si le duelen, ¿no? Te estoy avisando. ¡Suscríbete a esta jaula! Deja de hacer el idiota. ¡Eh! ¡Agua! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenos días, capitán! Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a Porán y Meri. Y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! Interloper, pacer la além. ¡Alarm! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Merry? ¡Merry! ¡Merry, soy yo, Edward! ¿Edward? ¿Quién es él? No pasa nada, Anne. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido ¿Puedes andar? Apoyete en mí, Mary, vamos No puedo ¡Tres plantas celdas! Vamos, eso es Vas bien Para, para, por favor No voy a dejarte delante, brazo No puedo Aquí no hay nadie No voy a dejarte Ni hablar Bájame, Edward No mueras por mi culpa Vete Eres una cerca Mierda Se suponía que tú me sobrevivirías Ya he hecho mi parte Te toca a ti Si vinieras conmigo, podría Mary Estaré contigo, Canway Siempre Moveos Mirad cada recoveco No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente. No te las has ganado, pero... Te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. No te las has ganado. ¿Vale con esto? ¿No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas? Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz. Eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. ¡Dame eso! Muy bien, chico. Cógelo. Te haré picadillo, gusano. ¡Te desollaré! Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? Largo de aquí, Ben. Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Una grajilla que volaba cerca lo vio y pensó que ella era igual de fuerte y capaz de hacerlo mismo. Así que, tratando de imitar al águida, se lanzó veloz y con grandes aleteos sobre el pelaje de un gran cabrón. Pero al tratar de alzar el vuelo, vio que no podía levantar al animal, ya que su tamaño y su fuerza no estaban a la altura. Y mientras la grajilla se debatía, el carnero ni siquiera lo tapaba con sí. Un poco más lejos, el pastor disfrutaba observando el revoloteo. Apresurándose, cogió a la grajilla y le cortó las alas. Esa noche les dio la grajilla a sus hijos como renal. ¿Qué ave tan extraña y pequeña, padre? Gritaron en franzas. ¿Cuál es su nombre? Es una gran hija, respondió el padre. Pero si le preguntáis a ella, respondería que es... ¡No más de dos años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! ¿Todo lo que haces es por puro rencor, Edward? ¡No me mueve el rencor, sino el coraje! ¿Coraje para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien le importes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡El maldito inepto! Siempre buscando destruir en lugar de forjar. ¡Aunque sea forjarte a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo desde que sea tarde! Capitán Kenway Capitán Kenway Se te ve falto de espíritu Dios La cabeza me está matando En pie Me pusiste en un aprieto, Ade Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts Pero la verdad es que me alegro de verte Yo también Y te complacerá saber que tu yagdo sigue de una pieza Dirijámonos a... ¿Debas? Sí, Edward Tengo asuntos que atender Ade, escucha Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos Entonces comprenderás No 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 Te gustas Te gustas Mad credo Por Dios, ¿a de qué diablos ha pasado aquí? Tú pasaste, Edward. El daño que causaste hace seis años no ha sido reparado. No soy un amigo fácil, ¿verdad? Por eso estás aquí. Luchar junto a un hombre tan motivado por su propia gloria y beneficio es duro, Edward. Me he dado cuenta de que los asesinos y su credo son una causa más honorable. ¿He sido injusto? No. Durante años he ido de acá para allá, cogiendo lo que quería sin importarme un bledo a quienes dañara. Pero ahora, que tengo riquezas y una reputación, no me siento más sabio que cuando partí de mi hogar. Y cuando contemplo el rumbo recorrido, sigo sin encontrar a ningún ser querido junto a mí. Hay tiempo para reparar el daño, capitán. Mary... Antes de morir, me pidió que la ayudara. Que enmendara lo que había hecho. ¿Me ayudas? Mary te apreciaba, Edward. Vio algo en ti que le hizo concebir la esperanza de que algún día lucharías con nosotros. Sí. Eso me dijo. ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decirlo. Si nada es cierto, entonces ¿para qué creer en algo? Y si todo está permitido, ¿por qué no perseguir cualquier antojo? En efecto, ¿por qué? Podría ser que esta idea solo fuera un esbozo de la sabiduría, no su forma final. Eres muy distinto al Edward que conocí aquí hace muchos años. Gracias. ¿Y qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme. El segundo ataque este mes. Debí haber trasladado esta aldea hace mucho. Yo causé todo esto hace años, pero ahora permaneceré a tu lado. Harán falta más que unos favores para convertirte en un verdadero asesino. Iremos paso a paso, amigo. ¡No se sacan una vez más! ¡Vamos! ¡No se sacan una vez más! ¡Vamos! ¡No se sacan una vez más! ¡No se sacan una vez más! ¡No se sacan una vez más! Creo que puedo darte Es mío, no escapará Podría darte Podría darte Podría darte Podría darte ¡Ese cobarde está escondido en su barco! 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 ¡Ese cobarde está escondido en su barco!